Estaba viendo yo a mi fisio, hombre, ¿dónde estás aquí, Daniel? ¡Qué guapo, madre mía! La relación más larga que he tenido en mi vida, año y medio llevamos, ¿verdad? ¡Qué felices! Os acabo de subir ahora mismo un vídeo a la mano de Mythic, que para quien no lo sepa es una aplicación para encontrar solteritos y solteritas, y en el vídeo salgo como la cita mal, la que no queremos conseguir, que gracias a Mythic, con el certificado de Mythic Badge, podemos evitarlo. El Mythic Badge es que encuentras a personas que han sido valoradas por otras, además han visto tutoriales, han firmado carta magna, en fin, tienen como varios pasos para conseguir esto, y si estáis interesados, si queréis cotillar, que sé que os gusta el cotilleo, pues os dejo aquí para que podáis deslizar, y así eches un ojillo. ¡Ay, ese perrito! ¡Ese perrito linda! ¡Perrito! ¡Perrito linda, linda! ¡Ay, ya fue! ¡Ya fue con el plastiquito! ¡Ya vale! ¡Este perrito! ¡No, es muy malo! ¡Es que usted es un perrito loco! ¡Un perrito loco al que yo amo! ¡Un perrito loco! ¡Que sea muy ilustrado! ¡Es que yo no entiendo a este perrito loco, que me cambiaría por un trocito de amon de yorko! ¡Mis mamá entiende este plastiquito! ¡Y me cambiaría sin besarlo! ¡Por las cartas de la oreja me cambia! ¡Por qué no me amas tú, bonita! ¡Por qué no me amas tú, bonita! ¡Ay, creo que sí me da otra vez el plastiquito! ¡Solo quiero que me desamore a mí! ¡Eres mi perro favorito! ¡Te saco de paseo! ¡Y te doy también premia! ¡Yo ya me cansé de los plastiquitos! ¡A ver! ¡Golito! ¡Ay! ¡Ay, mi niña! ¡Goli, Goli, Goli! ¡Mira! ¡Juliago! ¡Aunque estés esté deformado! Bueno chicos, 47 semanas y están intactas Hoy las vamos a cambiar Buong noche ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamosましょう! ¡Nos vemos!